¿Qué es el lunes 28? 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 ¿Qué es el lunes? ¿Qué es el lunes 28? ¿Qué es el lunes? ¿Qué es el lunes 28? 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 Y ya, porque ayer alguna gente que algunos medios publicaron la nota y decían, bueno, para que los muestran, ya saquenlos a chambear. Entonces, esa es la explicación. Estamos en eso y esperamos pronto ya estarles dando un mejor servicio. ¿Qué?